Hola, la Subdirección de Planificación de Infraestructura y el Grupo de Gestión de Información Técnica del Instituto Nacional de Vías les informa a todos y a todas que ya está disponible en los análisis de precios de referencia del periodo 2023-2. Esto los podrá encontrar en la página web del instituto www.invías.gov.co y en la restaña Instituto Hechas de Transparencia y ABU. Esta actualización se realizó bajo alineamiento de las clasificaciones generales de construcción de cadáveras y las nuevas tecnologías. También recordar que este precio de referencia es para las vidas de primero. Colombia, potencia de la vida.